¿Qué es la economía? Hablamos de economía ahora con comercio y justicia y hablamos, Efilia, de topes. Exactamente, estamos hablando de topes a los que son las extracciones realizadas en el exterior con tarjeta de crédito y específicamente a lo que impusieron 15 entidades bancarias que tienen por supuesto sucursales en nuestro país y que desde hace unos días están aplicando justamente este tope, este máximo de extracción para aquellos argentinos que viajen al exterior y realicen operaciones de extracción de dinero con su tarjeta de crédito. 15.000 pesos sería el monto máximo que se puede sacar, algo así como 2.520 dólares si consideramos el tipo de cambio oficial más el 20% de recargo que rige por supuesto para todas las operaciones que se realicen en el exterior con tarjeta de crédito o también con tarjeta de débito. Ese máximo de extracción por supuesto estamos hablando de clientes que tienen habilitado en la negociación que han realizado el cliente y el banco el monto máximo de extracción, el límite máximo de extracción que está permitido. Estamos hablando de clientes que pueden extraer 50.000 pesos o más como este tope máximo. No para aquellos por ejemplo que para realizar vacaciones en el mes de enero pasado sacaron 1.000 dólares. Estamos hablando de clientes por supuesto que realizaron operaciones que para la AFIP y para el Banco Central no están muy claras. Han realizado extracciones muy exageradas en cuanto al monto y no está comprobado que lo hayan utilizado para vacacionar por ejemplo. Vale aclarar de todas formas que de acuerdo a lo que señalaban a Comercio y Justicia con estas medidas los bancos se van asegurando que el dinero que vayan extrayendo los clientes de sus propias entidades vayan a ser por supuesto mucho menores, están ajustados y todo esto está respondiendo a dos cosas y son las cartas que han estado enviando desde el Banco Central no solamente a los clientes que justamente han realizado estas extracciones exageradas sino también a los bancos. Cabe aclarar como decía que no es una medida oficial, es decir, no es del Banco Central sino son medidas que han tomado por iniciativa propia estas 15 entidades extranjeras que tienen sucursales aquí en el país. Hay que ver cómo sigue esta medida porque según explicaban a Comercio y Justicia algunas entidades bancarias están esperando que haya nuevas restricciones, en este caso sí ya impulsadas desde el propio Banco Central. Muy bien, ¿con qué viene mañana el Comercio y Justicia? Bueno, tiene que ver con una conformación, se llama Córdoba Produce, son nueve productoras locales de servicios audiovisuales, nueve productoras cordobesas de servicios audiovisuales que han conformado justamente Córdoba Produce con el objetivo de exportar esta clase de servicios. Están pensando y mirando hacia el mercado latinoamericano, están intentando incentivar lo que son o para participar las empresas locales de distintas misiones comerciales audiovisuales, por supuesto, y lograr comercio con esta clase de servicios que prestan. Muy bien, muy bueno. Gracias.